El Cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el Cielo, Hosana, 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 Hosana en el Cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el Cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo vio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Del mismo modo, acabando la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por nosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hace de esto, en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe, Cristo ha resucitado, Así es pues, amén.